Y muy bien, seguimos en Aliarme Amor, el programa de la Liga, y le damos la bienvenida, antes de pasar ya mismo a la próxima entrevista, a quien me va a estar acompañando aquí en el aire, supliendo la ausencia de Mariens, la querida Ayelen Beigveder. Hola, Aye. ¿Cómo estás, Oli? Bueno, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Aliarme Amor. Y bueno, sí, ya ando medio de las apuradas, pero acá nos estamos incorporando a TR para continuar con el programa del mediodía, así que atentos a toda la información que desde la Liga y desde nuestra producción estamos acá recopilando para todos y todas ustedes, para seguir discutiendo, ¿no, Oli? Así es, y precisamente, si es que vamos a discutir, va a ser muy interesante poder, no discutir, pero sí hablar con nuestra próxima invitada, ella es economista, es miembro de Soberanes, es diputada nacional, mandato cumplido, y es una de las voces más interesantes que uno puede escuchar en el análisis económico, que es la de Fernanda Vallejo. Fernanda, muy buenos días, Olivia Roburzen, aquí, junto a Yelen Beigveder, te damos la bienvenida a Aliarme Amor, el programa de la Liga. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, buen día. Fernanda, bueno, la idea era, si uno sale de compras, hoy, digamos, de compras, no de paseo, ¿no?, sino de compras para comer, le da una angustia y está al borde del ataque de nervios, digamos. Claramente, la situación de la inflación es el gran problema nacional. ¿Qué puede decirnos de esto? Sí, absolutamente, es como vos decís, mirá, te pongo un ejemplo bien doméstico, este mes, nosotros todos los meses, el que hace las compras en casa es mi marido, que es el que cuida las cuentas domésticas, y todos los meses, a comienzos del mes, hacemos una compra más o menos grande de todos los productos no perecederos, ¿no?, en un supermercado mayorista. Este mes compró mucho menos, como si te dijera, en lugar de para 30 días, para 20 días, y gastó aproximadamente un 40% más. ¿Qué loco? Esa es la cuenta real, por lo menos, de la comida de una familia, y la comida y los productos de limpieza del hogar y de higiene personal, ¿no? Así que sí, es obviamente muy dramático y no hay que ser economista para saber esto, y además, obviamente estamos hablando aquí de una familia con ingresos medios, digamos, ¿no?, por encima de ingresos medios, y uno ahí se pone en la piel de qué es lo que está ocurriendo con una familia que tiene bajos ingresos, que ya antes de sufrir esta escalada de precios le costaba muchísimo llegar tal vez a fin de mes, y cuáles son los malabares que están haciendo las familias argentinas para poder, no ya vivir, sino prácticamente sobrevivir. Y la verdad es que el proceso inflacionario es muy impactante en todo el mundo, ¿no? Es un proceso que viene desde hace ya un tiempo, no es que comenzó con el conflicto bélico en Ucrania, desde fines del año 2020, ya último trimestre del 2020, empezamos a observar una escalada alcista en los precios internacionales, de las materias primas, digamos, de los alimentos, de algunos insumos críticos para la industria, ¿no?, eso que llamamos insumos difundidos que impactan en general sobre una enorme gama de producción de bienes finales que después consumimos, y también de la energía. Eso continuó durante todo el año 2021, y es por eso que aquí en la Argentina este debate no es nuevo, no es novedoso, comenzó por lo menos a principios de 2021, ya éramos varios los que comenzamos a levantar la voz, planteando la necesidad de adecuar el esquema de derechos de exportación, o pensar en otro esquema alternativo de políticas que permitiesen desacoplar esa dinámica de los precios internacionales, de los precios domésticos, de lo que pagamos aquí adentro de nuestro país, los argentinos y las argentinas, y obviamente a partir del conflicto geopolítico entre la OTAN y la Federación de Rusia, que tiene, bueno, Ucrania como escenario de operaciones, esto escaló de manera meteórica, hacía muchísimos años, décadas, que no observábamos a nivel internacional una trepada de precios de esta envergadura, y eso por supuesto golpea fuertemente, porque además estamos hablando de los productos que componen la centralidad, primero de nuestra canasta exportadora, ¿no?, y que obviamente están además en la base de nuestra canasta básica de consumo, porque justamente exportamos básicamente alimentos aquí en la Argentina, así que eso que por un lado puede ser positivo desde la perspectiva del comercio exterior, porque permite que ingresen más divisas al país, internamente golpea muy, muy fuerte sobre los precios, en un contexto donde además no es que solamente suben los precios, porque imaginemos que si esto nos agarraba en el 2015, cuando teníamos los salarios, los mejores salarios, ingresos de la región, bueno, había un colchón, una posibilidad de absorber el impacto muy distinta de la que hoy tienen las familias argentinas, después de haberse bancado cuatro años de macrismo, más estos últimos dos años, donde los ingresos no han parado de pulverizarse, y entonces no hay capacidad de amortiguar ese golpe, y por eso, bueno, la necesidad de respuestas de la política económica es absolutamente acuciante en esta instancia. Totalmente, y con respecto a eso, Fernanda, te quería hacer una consulta, digamos, vemos ahora la salida de Feletti, de la cartera justamente que se está encargando de este asunto un poco, o que prometía encargarse de este asunto, y bueno, y se me ocurre pensar, digamos, interpretando esta situación internacional que obviamente conocemos, ¿qué hubiera pasado si, para ustedes, digamos, desde Soberanos, qué hubiera pasado si hubiéramos ganado esa pulseada en Vicentín, ¿no?, con una empresa argentina productora, distribuidora, además, de granos, ¿qué pensás vos que hubiera pasado? Porque nosotros por lo menos lo vemos como una de las medidas estratégicas que nos perdimos, ¿no? Sí, y bueno, indudablemente porque le hubiera permitido al Estado argentino convertirse en un actor testigo, digamos, en un mercado absolutamente estratégico. Lo sigue siendo, ¿no?, que hayamos perdido esa batalla no significa que tengamos que retirarnos de la guerra. Así que me parece que es un tema que tiene que permanecer en la agenda. Si uno se pone a observar solamente el escenario de nuestra región, ¿no?, bueno, ni hablar del caso de Bolivia, con toda la cadena hidrocarburífera y teniendo en cuenta obviamente que el producto exportable por excelencia de ese país es justamente la energía, pero podemos ir a ver el caso de Chile, ¿no?, que es un modelo esencialmente neoliberal, el que se ha impuesto a lo largo de todas las últimas décadas y el Estado no ha abandonado nunca su participación estratégica, en este caso con el cobre, que es como es la energía Bolivia o a nosotros la producción agropecuaria, en el caso de Chile es el cobre. Y pasan todos los países que el Estado sigue manteniendo una presencia estratégica, en mayor o en menor medida, pero alguna, sobre lo que constituye, digamos, la médula de su comercio exterior, justamente porque, bueno, es un asunto estratégico para cualquier Estado, bueno, lamentablemente aquí el sector predominantemente vinculado a nuestras exportaciones, lamentablemente está privatizado de punta a punta y eso es un problema para la Argentina. Ahora, quiero volver, perdóname, porque vos mencionabas la salida de Roberto de la cartera de la Secretaría de Comercio, para demitificar un poco, ¿no?, porque si no generamos también confusión y falsas expectativas y trato de que eso, me gusta que eso no ocurra, porque la realidad es que el tipo de inflación que estamos sufriendo en nuestro país y que están sufriendo todos los países, solamente que a nosotros nos agarra en una situación muchísimo más compleja, además con pisos de inflación muy, muy altos, una situación de inercia muy importante. Pero la verdad es que la Secretaría de Comercio no tiene y nunca tuvo las herramientas para atacar esta inflación. Roberto ha sido muy claro, muchas veces ha reclamado y además públicamente que se mejore el sistema de derechos de exportación en la Argentina y obviamente esa política, la que se vincula con los derechos aduaneros, depende del Ministro de Economía, en última instancia del Presidente, por supuesto, como cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, pero no de la Secretaría de Comercio, tampoco depende de la Secretaría de Comercio la política cambiaria, que está en cabeza del Banco Central de la República Argentina, y en última instancia también del Ministro de Economía, que es el que coordina la estrategia macro en términos económicos y, por supuesto, del Presidente, que de nuevo, como cabeza del Ejecutivo. Es decir que, digo, más allá, por supuesto, de lamentar la salida de Roberto, porque, por supuesto, además era una voz que planteaba claramente por dónde pasaba el corazón del problema que estamos sufriendo y que, lamentablemente, obviamente no fue escuchado y eso tuvo que ver también con su salida, pero me parece que está bueno aclarar eso, porque si no, pareciera que mezclamos todo, ¿no? Y yo lo escucho muchas veces en los medios de la derecha, casi que si uno pudiera despojarse de todo lo trágico que esto tiene, llamaría risa, ¿no? Porque cuando se pusieron en marcha, primero durante el gobierno de Cristina, durante la gestión de Augusto Costa, el programa de Precios Cuidados, y luego cuando se actualizó esa política ahora en estos años y con Roberto a la cabeza, primero decían que eso era una porquería, que no servía para nada, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no es una política antiinflacionaria y nunca planteamos que lo fuera. Eso es una falacia, es una política de precios de referencia que, obviamente, le sirve a la ciudadanía cuando hay mucha dispersión de precios en la economía, como efectivamente existe, porque, bueno, vos ahí podés tener una referencia y evaluar qué es lo que está ocurriendo en el mercado doméstico, pero no es una política antiinflacionaria. Las herramientas antiinflacionarias de la política económica no están en manos de esa cartera y mucho menos así como está planteada ahora, ¿no? Porque es una cartera que fue desguasada de recursos técnicos, pero también en cuanto a su capacidad institucional, que no tiene acceso ni tampoco hubo respaldo político, por ejemplo, para acceder o exigir la apertura de los balances de las empresas, que te permite sí tener mayor consistencia y seriedad en el análisis de lo que es la estructura de costo, en todo caso, de los distintos bienes, y eso obviamente no ocurrió. Así que la principal responsabilidad hoy tiene que ver con quienes dominan el poder de decisión en definitiva sobre lo que ocurre con los derechos de exportación o eventualmente el diseño de otros esquemas que permitan desacoplar los precios, que podría ser la implementación de cupos a la exportación, cuando hoy la Argentina, después de Macri, que liberalizó todo, obviamente exporta una cantidad mucho mayor de lo que se produce, se exporta una proporción mucho mayor y una proporción menor queda para el mercado interno de lo que pasaba, por ejemplo, hasta el 2015, y también, como decía, de lo que pasa con la política cambiaria, porque esto es otro impulso, no es que solamente nos pegan los precios internacionales, que obviamente vienen de afuera y está completamente fuera del alcance de cualquier gobierno, lo que no está fuera del alcance son las políticas que uno internamente aplica para morigerar ese impacto que viene de afuera, ¿no? Pero también nos golpea a nosotros lo que pasa con el tipo de cambio. Pensemos que el precio doméstico se determina, en el caso de los bienes transables, que en nuestro caso, desgraciadamente, los bienes transables son los alimentos, por el precio internacional, pero también por el tipo de cambio. Por ejemplo, en el año 2015, cuando Cristina deja al gobierno la tonelada de trigo, pongo el trigo siempre como ejemplo, es muy fácil visualizar, ¿no? El trigo es la materia prima para hacer el pan, la harina, bueno, todos los derivados, ¿no? Los fideos, las galletitas, etcétera. En ese momento cotizaba la tonelada de trigo aquí en la pizarra de Rosario aproximadamente 130 dólares, una cosa así. El dólar, en ese momento, Cristina lo había dejado a 9,75, es decir que la tonelada de trigo estaba a precios argentinos, 1.270 y pico de pesos, y se pagaba una alícuota de derechos de exportación en ese momento del 23%. Macri, bueno, primero eliminó directamente los derechos de exportación, después, cuando ya la cosa le resultaba muy apremiante, y en el marco además de la propia presión del Fondo Monetario, porque no le cerraban los números ni con boligoma, restaura un cierto esquema de derechos de exportación, y la alícuota queda fijada en el 12%. Eso sigue así, nunca se tocó. En todo este tiempo, pese a la escalada impresionante, como decíamos, de los precios internacionales, sobre la que todo el mundo está llamando la atención, y además a la izquierda y derecha del espectro ideológico, que no hay ideología, ¿no? Hay una realidad bien objetiva y un riesgo alimentario que es real para la humanidad y también para la Argentina. Bueno, hoy, eso que antes cotizaba 1.270 con una alícuota del 23%, hoy está cotizando, no sé hoy, habría que revisar el número, pero te digo, al 19 de mayo, que es el dato último que tengo en la cabeza, estaba cotizando ya cerca de los 400, un poco por abajo, en la pizarra de Rosario, 370, 380, con un dólar casi a 120, es decir que la tonelada está en números redondos, 45.000 pesos, desde 1.200 y pico a 45.000, 45.000, claro, más de 35, 36 veces más el precio, y la alícuota es la mitad, porque está clavada en 12%, es la mitad del 23% que se pagaba en los lucinos. Nos están afanando, ahí se va la cuestión técnica al diablo y nos dicen nos están afanando, evidentemente. Sí, no sé si ponerlo en esos términos, porque es en definitiva la realidad de los precios y de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que me parece muy preocupante es que la estamos viendo pasar de costado, y no es parte de lo que están pasando. El problema aquí es la falta de reacción de la política económica, que lamentablemente está muy en sintonía con las recomendaciones del FMI. El FMI publicó el 26 de abril, es decir, un mes atrás, un documento muy interesante que se puede leer en el blog del FMI, se puede buscar también en mi cuenta de Twitter, lo subí hace algunos días atrás para esclarecer un poco sobre la cuestión, y claramente recomienda, hace un análisis de la situación de precios internacional, aparentemente con cierto grado de congoja por lo tremendo de lo que está ocurriendo, dice que en nuestra región esto golpea como nada, de hecho el documento está dedicado a analizar el impacto en América Latina, que además, por supuesto, es la región más desigual del mundo, todas esas cosas que sabemos, pero la recomendación esencialmente es que se deje que los precios domésticos se acomoden, se ajusten a la dinámica de precios internacionales, o sea, le hice fair y que bueno, que sea lo que Dios quiera, que el mercado y que se suele quien pueda. se joda. Claro, exacto. Fernanda Vallejos, economista, diputada nacional, mandato cumplido, integrante soberanés y una de las voces, como dijimos antes, más claras en la economía, te agradecemos mucho, seguramente te vamos a seguir insistiendo porque no da la impresión de que puedan cambiar en el corto plazo las cosas y va a ser necesario pensar entre todos exigencias y reclamos en materia de acción política sobre la economía para que podamos comer todos, ¿no? Parece esa la exigencia. Bueno, este es un programa precisamente, ¿no?, dedicado y pensado en torno de la cuestión de los derechos humanos y precisamente aquí de lo que se trata como cuestión de fondo es que no se está garantizando el derecho humano pero más básico que es. Sí, es la alimentación. Podemos imaginar que es el derecho a la alimentación. Sí, 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 estamos de acuerdo. Te agradecemos mucho, Fernanda, la comunicación con nosotros, han sido muy claras tus palabras y seguiremos en contacto. Un abrazo grande.